Los altos y el mejor vino, carro su último modelo Para norteños y amigos, son los cuentos que se dan Muy seguido es Chalito En el dorado me gusta andar, daqueme pase aquí en Puliagán Mi padre da un abrazo y obligue, el chabelo al quince y los panteros al mil Son agresivos con los enemigos, el que anda a montañas es mi parrillo No pasa nada, perdiste privada, se está acercando que el fin ya se vada Y no sé si lo nace, también es el virracho que se ha completado Vení todo malo, con el tiempo que se ve que se ha mirado Siempre punto y quiero, la brilla del barrio Soy amigo de Ivana de Chimaldo, también de Gordo y Rico del Mayo A la vez lo pido casi a diario, saludos al fantasma y pago También es el extraño primo malo, y no en mi pecho, era un muchacho Hay que acostumbrarse a la verdad, la vida guita y también nos da Te nos fuiste moreno y luego, nos dejaste el bonito regredo No olvido el viejo, sin hijos al pueblo, padre de mi padre, que es el abuelo Rodeado de amigos me la paso, siempre pisteando seguido También todo lo que era, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada No hay un buen cerebro, pero el licenciado, maldario de mi padre Y hago todo por hoy, mi padre, para dos días que no he olvido nada Y no pasa nada, no va a retractar, si hay algún problema, responde mi padre Por lo pronto me iré a descansar, para ganar las fuerzas y luego bristear ¡Suscríbete al canal!